¿Qué es la transformación económica y tecnológica? Ambas instituciones tenemos un objetivo común. Queremos contribuir al desarrollo económico y social del país a través del conocimiento y la investigación. Nosotros ofrecemos formación superior e investigamos sobre las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Lo hacemos desde el compromiso con el conocimiento abierto y la sostenibilidad del planeta. Y precisamente lo hacemos en una organización digital e informada por datos. En la UOC creemos en un modelo de universidad conectada con el entorno, las personas, las instituciones, las organizaciones. La universidad en definitiva no puede vivir en su propia burbuja. Ha de conectarse y unir esfuerzos para que este impacto social se multiplique. Y en este sentido estamos convencidos que la colaboración con la Fundación CID será muy fructífera, ya que ambas entidades trabajamos para maximizar la aportación a la ciudadanía desde la universidad. Preferimos definirnos como una universidad online porque nuestro modelo se centra en el acompañamiento al estudiante y buscamos estar muy cerca de ellos, sin distancias. La UOC se caracteriza por un modelo educativo propio, basado en una metodología online de calidad. ¿Y esto qué significa? Pues que en la UOC el estudiantado aprende de forma muy activa. Este sistema educativo garantiza la flexibilidad, la personalización, la interactividad y también el trabajo colaborativo, por supuesto. Y todo ello gracias a una tecnología y a un modelo de formación basado en la investigación en e-learning y en la innovación constante. Dicho esto, es cierto que las universidades europeas nos enfrentamos a muchos retos comunes. La transformación digital, la innovación acelerada, un acceso más inclusivo y equitativo y sistemas educativos más sostenibles son solo algunos de los retos principales que tenemos por delante. Es, por lo tanto, un contexto de necesidades masivas de aprendizaje para perfiles cada vez más heterogéneos y debemos acelerar la transformación digital para, precisamente, llegar a más personas y de manera más personalizada. La inteligencia artificial, en definitiva, nos obliga a adaptar el modelo educativo y a repensar a quién, en qué y para qué educamos. En el ámbito de la digitalización, las universidades online, obviamente, estamos avanzadas en ciertos aspectos, pero estos retos también nos impactan y debemos buscar soluciones conjuntamente, entre todo tipo de universidades. En este sentido, querría destacar un proyecto que nos permite, en este contexto, encontrar de manera más coordinada estas soluciones a los retos que hemos comentado. La UOC ha asumido el reto de coordinar el proyecto OpenEU, que construirá una universidad abierta y paneuropea y que ha sido financiada por la Comisión Europea. Es una alianza de 14 universidades y 13 asociaciones académicas empresariales, rurales, municipales y civiles de toda Europa. Y OpenEU, con una fuerte presencia de las universidades online, reforzará la dimensión digital, ecológica y social del Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata de ofrecer acceso a una educación superior y de calidad y a un aprendizaje a lo largo de la vida para todo el mundo, facilitando experiencias internacionales accesibles y medioambientalmente sostenibles. También se impulsará la transformación digital de las instituciones. Este es, por lo tanto, nuestro proyecto de futuro. La inteligencia artificial generativa marca un punto de inflexión. Evidentemente, tiene riesgo si no se utiliza de manera ética y responsable, pero en la UOC vemos su gran potencial para mejorar nuestra propuesta educativa. Nos permite personalizar aún más el apoyo al aprendizaje de nuestros estudiantes y, por ejemplo, hemos desarrollado un sistema de inteligencia artificial que nos permite detectar estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios. En la UOC apostamos por una inteligencia artificial generativa que aporte valor a la enseñanza y a los procesos de aprendizaje, que sea trazable, que sea auditable, que sea inclusiva y con sistemas de control para garantizar la ausencia de sesgos y el acceso universal. Queremos, nuestra intención es, en definitiva, contribuir así a una sociedad más equitativa y crítica. También establecemos normas sobre el uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje y evaluación para garantizar, evidentemente, el máximo rigor académico y asegurar la consecución de las competencias establecidas en los planes de estudios. La inteligencia artificial debe integrarse en el aula de manera similar a como convivimos con Google o con Wikipedia. Herramientas como el ChatGPT pueden ser grandes aliados para ciertas tareas, pero no son infalibles y los usuarios deben conocer sus limitaciones. Además, la inteligencia artificial está cambiando las demandas competenciales del mercado de trabajo y debemos adaptar nuestros programas formativos para ajustarnos a estos cambios. Aspectos como el pensamiento computacional o la analítica de datos deben estar al alcance de cualquier estudiante universitario. Por un lado, se deben conocer bien las limitaciones y sesgos de esta tecnología. Nuestro estudiantado debe ser competente, informado y crítico sobre los usos, los riesgos, la legislación, los aspectos éticos y las posibilidades de la inteligencia artificial. A su vez, el profesorado debe contribuir a esta formación y, además, deben estar al día de los últimos avances para tenerlos en cuenta en el diseño y seguimiento de las asignaturas. Pero, además de retos, la inteligencia artificial también se traduce en oportunidades. En la UOGI estamos monitorizando las competencias más demandadas en el mercado laboral con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Hemos desarrollado un instrumento que nos permite a los responsables académicos de cada grado y máster universitario realizar un seguimiento de cuáles son las competencias profesionales que demanda el mercado laboral respecto a las salidas profesionales de las distintas titulaciones. Con esta información, el profesorado puede diseñar nuevas propuestas de formación o revisar, mejorar y actualizar los planes de estudio actuales para adecuarlos precisamente a estas necesidades cambiantes del mercado laboral. Gracias. 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 Gracias.